de aquella charla que hubo ya hace unas semanillas y vamos a tratar las curiosidades del sistema solar que hay unas cuantas igual que la primera parte, la charla de hoy también es a nivel divulgativo así que no vais a ver fórmulas en la pizarra y aunque sea a nivel divulgativo y aquí hay gente que viene todos los martes desde hace muchos años espero que todo el mundo aprieta al menos una pequeña cosita pero antes de irnos por ahí al sistema solar he mandado un mail a todos los que estáis apuntados pero lo recuerdo en persona por si alguien no lo ha recibido hago esto el día 8 teníamos prevista una visita al observatorio de la universidad autónoma nos la han cambiado de fecha porque estaban de obras ese día entonces avisaremos otra vez cuando se vuelva a programar y más días, más días empiezan una obra, pensaban que le iban a terminar para el día 8 pero a estas cosas así de España por nosotros los que no tenéis mail ¿se ha cambiado de fecha la visita del día 8? pero no te vayas y fecha nueva y acompañado y me ha desaparecido bueno pues vamos para allá en la primera parte de esto de ver que curiosidades hay por el sistema solar estuvimos viendo como no el asco más importante del sistema que es el sol que es un objeto verdaderamente enorme recordaros que comentaba que hacen falta 109 tierras en línea para cubrir el diámetro del sol o para llenarlo harían falta 333.000 tierras que son unas cuantas el sol es una bola de plasma y gas que no tiene una superficie como tal donde se puede pasar y estas pequeñas llamaradas que veis ahí si hacemos zoom se convierten en estos puentes gigantescos que siguen bucles formados por las líneas de los topos magnéticos y aquí tenemos hacia abajo la tierra escala vemos la verdadera dimensión de esas cositas tan chiquititas esas pinceladitas que vemos con nuestros telescopios H-Alpha son puentes enormes de plasma muy caliente también lo que hicimos fue ir paso a paso planeta a planeta comentando lo más anecdótico lo más curioso que hay de los planetas interiores empezamos con Mercurio que aquí lo tenemos en comparación con la tierra veis que no es mucho más grande que el Congo y Tanzania, Kenia o algo así lo verdaderamente curioso de este planeta primero es que es muy muy denso comparado con todos los demás es el más denso de todos pero aun estando tan cerca del sol lo verdaderamente increíble de este planeta que es un poco más grande que la luna es que en los polos se ha encontrado agua y eso es debido a que su eje de rotación está prácticamente a 90 grados con respecto al sol con lo cual los rayos de sol al fondo de los cráteres que hay en los polos no llega entonces cualquier cometa que suele estar ella subiera estrellado allí pues ese hielo se quedó allí y ahí está con lo cual en el futuro ya sabemos dónde hay una gasolinera también echamos un vistazo a Venus que es un planeta muy parecido a la Tierra en cuanto a tamaños en cuanto a eso de que tiene nubes pero ahí se acaban las similitudes entre estos dos planetas porque debajo de 100 kilómetros de nubes de CO2 se encuentra un auténtico infierno en el que la temperatura alcanza 480 grados centígrados suficiente para fundir todo tipo de materiales hasta el plomo hay una lluvia de ácido sulfúrico aunque no llega al suelo se evapora antes con lo cual por muy romántico que sea tanto el nombre como eso de verlo ahí al atardecer o al amanecer no es desde luego un lugar para irse de luna más allá, más lejos está el gran objetivo de la humanidad que es Marte que si terminamos por cargarnos la Tierra pues igual tendremos que mudarnos aunque puedo vaticinar ya sin ser astrólogo que va a ser mucho más barato cuidar de la Tierra que terraformar Marte y no es todo el tema pero bueno, merece la pena que hagamos el esfuerzo y hagamos que decir todos y cada uno ya vemos cuál es la situación en las ciudades entonces Marte es un planeta que tiene más o menos la mitad del tamaño de la Tierra y a mí pues hombre como futuro lugar en el que la humanidad puede ir y vivir y tal pues me vuelve un poco crostrofóbico por el lado si es tan pequeño pues lo que hemos ido con la agrupación a Estados Unidos o no hemos ido a Islandia pues ya hubiéramos dado la vuelta casi concreta a Marte por hacer el problema de chiquitito por lo cual si vamos no vayamos demasiado este planeta tiene grandes cañones que dejan ridículo al gran cañón que tenemos aquí en la Tierra en Estados Unidos tiene montañas que dejan enanas al Everest el Everest son 8.000 metros de altura 8.848 con la montaña más alta de Marte son 24.000 metros y la base de esa montaña pues es como Castilla o algo así con unas dimensiones que no son muy fáciles de entender en un principio pero si son comprensibles si tienes en cuenta que la gravedad allí es mucho menor con lo cual la actividad volcánica puede generar montañas mucho más más alta y también en este planeta se han encontrado grandes rasgos de que ahí ha habido agua en masa y además se ha desplazado por las laderas pues en torrenteras y claro uno de los grandes misterios de la ciencia de hoy en día es averiguar que ha pasado con ese agua si el pasado Marte fue mucho más cálido y húmedo y tenía ríos y lagos y todo el hemisferio norte era un mar un vasto mar no muy profundo solo 150 metros pero bueno era un sitio donde se podía navegar ¿vale? ¿qué ha pasado con ese agua? esa es una de las grandes incógnitas que se están intentando resolver hoy en día luego más allá está el cinturón de asteroides que ya comenté en aquella primera charla que siempre nos lo pintan como algo que está así como muy lleno de asteroides y de polvo y todas esas cosas eso no es cierto aquí la licencia artística es demasiado demasiado amplia ¿no? a ver el cinturón de asteroides es un sitio predominantemente vacío ¿vale? la masa de todos los asteroides la masa de todos los asteroides debe ser del 5% de la luna o sea poco de manera que si nosotros estuviéramos en un asteroide pues yo que sé como si fuéramos mineros no veríamos en el cielo todo esto lo que veríamos sería un firmamento estrellado y alguna estrella así un poco débil pues esa podría ser otro objeto ¿vale? por lo tanto que es algo que está muy vacío y los asteroides no están apiñados sino que hay subdistancias y desde un asteroide a otro pues no se ve este en el aquí puntito que está por ahí pero claro los asteroides son una fauna como tiene la expresión muy variada tenemos asteroides de tamaños muy diferentes aquí tenemos uno de ellos este es un ejemplo es el más grande de la fotografía y luego tenemos aquí otro más chiquitito tenemos aquí otros pequeños los hay con lunas los hay todos ellos con forma de patata ¿vale? pero los hay más alargados más oblongos y los hay más redondos pero claro esta imagen a lo mejor la habéis visto en los libros la habéis visto en internet no digo que no pero ¿y qué tamaño tiene eso? pues la mejor manera que tenemos de entender cómo son realmente estas agonaciones de materia es comparándolo con árbol y con receptos entonces aquí los de la primera fila lo veis muy bien aquí hay un circulito rojo y ahí hay un puntito ese es el asteroide Itokawa y si hacemos zoom y lo comparamos con algo que nos suena pues aquí le tenemos comparado con partes es muy meritorio por parte de la agencia espacial japonesa mandar una nave a 400 millones de kilómetros para ponerse en órbita en algo como esto ¿vale? o sea ya tienes que tener puntería y tienes que saber hacer las cosas muy muy bien sin embargo los asteroides la mayoría de ellos están muy bien aparcaditos allí en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter pero no son todos de vez en cuando hay algunos que cruzan las órbitas de los planetas interiores que cruzan también la órbita de la Tierra y a veces les da por caer y crear agujeros como este que es el que por la gracia nos fuimos a ver este es el Meteor Crater el Crater Baringer aquí tenéis una persona para compararlo tiene 300 metros de profundidad y 1,6 kilómetros de diámetro pues algo de este tamaño lo creó una piedra una roca como este de aquí que lo podemos ver comparado con un campo de flujo porque en este caso es un flujo de la realidad ¿vale? algo como eso hizo un agujero de kilómetro y medio del diámetro de 300 metros de profundidad pero como eso ocurrió hace muchos miles de años yo en aquella primera parte lo que hice fue traernos un ejemplo más actual ¿os acordáis todos del Chelyabinsk? Rusia donde un montón de personas resultaron heridas se rompieron muchos cristales edificios etcétera etcétera bueno pues eso que no llegó a caer en su totalidad sino que se integró explotó en la atmósfera y luego sí diversos fragmentos cayeron eso lo provocó una piedra como esa de solo unos pocos metros de diámetro y así podéis ver la energía que acumula por lo que habrás caído ahí la velocidad que trae entonces conociendo un poquito mejor ya lo que es esa parte del sistema solar que nos es más próxima en cuanto a distancias pues ahora vamos a continuar esta especie de viaje por el sistema solar y vamos a ir más allá del cinturón de asteroides en primer lugar visita obligada Júpiter Júpiter es un planeta muy distinto a la Tierra no es un planeta rocoso como el nuestro o sea allí no hay un suelo que revisar sino que está hecho de gas o nubes como queráis llamarlo él solo tiene más masa que todos los demás planetas juntos él es el mayor planeta que hay de hecho si hubiera tenido más masa se habría convertido en una enana marrón eso ya se le puede considerar como estrella y este remolino que veis aquí el ojo de Júpiter o la gran mancha roja que es como se la llama ya lo pudo observar Galileo Galilei hace 400 años esto es un sistema anticiclónico tormenta enorme que lleva muchos muchos años décadas cuatro siglos por lo menos existiendo si bien en las últimas décadas ha reducido casi a la mitad su tamaño yo recuerdo de pequeño leer que cabían cuatro tierras hoy en día ya solo caben dos tierras en esa región lo cual también nos da una idea de la inmensidad de este planeta al que le debemos mucho porque sin este planeta muy probablemente no hubiese habido de la tierra porque este es un perfecto escudo ya que tiene una gravedad tan potente que se comen muchos de los cometas y asteroides que llegan de por ahí todo cometa que va a parar contra Júpiter es uno que no va a parar contra nosotros así que gracias Júpiter y aquí tenéis unas recreaciones artísticas de cómo debe ser la superficie de comillas claro porque no hay de este planeta gigantesco en la imagen izquierda nos situaríamos cerca de la gran mancha roja la cual se elevaría por encima miles 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 de metros por encima de nuestras cabezas y aquí tenemos otra parte sería una digamos una zona más superior donde bueno pues en este caso estaría cayendo algún tipo de escenario de cometa o a lo mejor la sonda Galileo en estas zonas del sistema solar empieza a hacer un frío que queda ya tenemos aquí alcanzamos los 120 grados bajo cero de temperatura ambiental eso no quiere decir que nos tuviéramos que poner el abrigo si estuviéramos aquí ya que Júpiter irradia el doble del calor del que recibe del Sol este enorme planeta tiene cuatro satélites que se pueden ver incluso con prismáticos de hecho esta fotografía la hice simplemente acoplando la cámara con el 50 milímetros típicos que te venden las cámaras al prismático y acoplando a tratar plaza ¿vale? se pueden ver con prismáticos esas cuatro lunas que son Pío Europa Galisto y Ganímedes que hay a observar a Galileo Galilei en su día y por tanto las llaman las lunas Galileanas aquí en la imagen el planeta está sobreexpuesto para poder sacar bien las lunas si miramos por un telescopio podríamos ver una imagen similar a esta solo que podríamos apreciar las bandas oscuras paralelas esta y esta sin mayores problemas luego voy a conseguir ver más detalles es un poco más difícil hay que emplear filtros sin faltar ciertas aperturas pero se pueden abrir y ver la gran mancha roja es un poco una cuestión de planificación o de suerte porque como Júpiter solo tarda 10 horas a gerar sobre su eje en 5 horas está visible o no entonces no te lo planificas que hay programas en internet sabéis que hay de todo o puede ser que mires y no la veas a mi me pasó durante años no tenía programado observar pero bueno esto que está viendo otras cosas y esta Júpiter ahí le echas un vistazo estuve años sin ver la mancha roja pero bueno este enorme planeta tiene un total de 67 satélites bueno la última vez que conté porque cada vez se descubre algo más entre esos 4 los que se veían en la imagen aquella tomada a través de unos climáticos aquí lo están uno que parece una pizza Europa Calixto y Ganímedes fijaros abajo a la derecha aquí tenemos las mayores lunas del sistema solar comparadas con la Tierra y aquí están estos 4 y vemos como al menos 2 de ellos si no yo también son más grandes que nuestra luna nuestro propio satélite pero de todos ellos el que más interés despierta en la comunidad científica es Europa porque se ha visto que esto tiene esta luna este satélite tiene una superficie helada pero fracturada y algo parecido se observa en el pueblo norte de la Tierra de hecho si tomamos una fotografía de un satélite que está en órbita alrededor de la Tierra y tomamos una fotografía de la Cassini sobre la superficie de esas que las han hecho las fotos de cerca nos podría llegar hasta el costal distinguir uno de otro y esas fracturas en el hielo que se ven aquí incluso las más grandes hacen pensar que debajo del hielo tiene que haber un océano que mueva esas capas de hielo y que hace que se tranquilo pero claro haciendo 120 grados bajo cero como es posible que aquí haya un océano de agua por dos razones básicamente una porque tenemos una manta de hielo muy buena si es cierto nos aísla del frío del espacio que hay espacio externo pero es que la gravedad de Júpiter es tan brutal que amasa la parte rocosa de esa luna y de ahí se escapa mucha energía que mantiene este océano en forma líquida de vez en cuando se crean no solo las fracturas arriba sino se crean gritas abajo de manera que sobre todo con los polos se puedan escapar fumarolas que son escapes de material que hay debajo de gas y entonces lo que se ha podido vamos a llamarlo goler lo que se ha podido medir con los instrumentos de las sondas es que no solo hay hielo y agua sino que sale si hay compuestos orgánicos entonces claro hay muchas esperanzas puestas en que aquí pueda haber vino pero claro habría que ir a hacer un agujero de varios kilómetros de profundidad y eso ya no es tan sencillo las otras lunas pues tienen estos aspectos son mucho mucho son mucho más pequeñas son tipo asteroides de hecho muchos de ellos pueden ser asteroides capturados por la enorme gravedad que tiene Júpiter y veis que tienen forma de patata forma de rongalda bueno podéis definirlo como queráis hay algunas de estas pequeñas que incluso llegan a ser algo esféricas y que tienen superficies muy interesantes pero de todas ellas de todas las lunas menores de Júpiter para mi la más fascinante y que tienen uno de los lugares más alucinantes del sistema solar es Amaltea y voy a explicar por qué Amaltea es una luna elongada parece un nuevo alcanza debido a la enorme gravedad de Júpiter y la fuerza centípeta este satélite está apuntando con su eje más largo con su eje mayor que está apuntando a Júpiter en toda su orden ¿qué ocurre? si yo como astronauta quiero aterrizar en ella digamos que es la parte más cercana al planeta si yo vengo por aquí puedo aterrizar sin ningún problema la edad de Júpiter incluso me ayudaría porque tiraría si quiero aterrizar aquí tampoco hay problema tengo que poner la nave un poco inclinada para contrarrestar la edad de Júpiter pero podría aterrizar pero si quiero aterrizar en esta luta la gravedad de Júpiter tiraría más de mí que la gravedad de la luna es decir yo tendría que apuntar con mi cohete hacia la luna ¿vale? con el chorro de propulsión para poder llegar a aterrizar supongamos que lo consigo que en otro momento doy la vuelta y me poso y que yo como astronauta me bajo en el momento que yo levantara un pie del suelo por la simple energía que hago al hacer este movimiento de levantar el pie saldría volando entonces para mí es un lugar más alucinante que hay en todo ese recordar que estás en un cuerpo donde la gravedad de otro tira más de ti que el propio cuerpo ¿no? es un poco como la película Avatar esa roca que habla por tanto por ahí pues algo pero bueno Júpiter aunque sea el más grande de todos los satélites de todos los planetas del Sol todos los planetas o satélites del Sol no es el que más sonrisas provoca cuando se le ve sino que el rey de los planetas verdaderamente es Saturno Saturno es un planeta verdaderamente fascinante y lo es por muchísimos motivos por supuesto lo es por sus anillos pero lo es también porque en el polo norte se ha encontrado este hexágono estos vórtices que nadie sabe muy bien explicar hay explicaciones varias sí algunas convicentes también pero cuando los científicos discuten esto no lo tienen claro tenemos los anillos que son su rasgo más característico y en esta secuencia de fotografías en diagonal vemos como los anillos pasan de verse planos o de verse de perfil a verse como muy abiertos esto es un ciclo que ocurre cada 11 años pero no es porque Saturno esté bamboleándose sino simplemente porque la órbita de Saturno y de la Tierra tienen una diferencia de inclinación entonces digamoslo así que nosotros en este punto donde no se ven los anillos que casi no se ven coincidimos los dos a la misma altura y a medida que Saturno va por su órbita de 12 años de 11 años la Tierra va por la de 30 entonces la Tierra que va dando muchas pues a veces nos situamos muy por debajo del plano de la órbita de Saturno y por eso vemos como digamos se abren los anillos ¿vale? pero es un efecto de donde estamos nosotros respecto a ellos o en cualquier planeta en sí le estemos viendo lo más alucinante de estos anillos es por un lado que están formados por millones y millones y millones de aglomeraciones de hielo que pueden ser tan pequeñas como un grano de arena o tan grandes como un autobús y esas aglomeraciones se sitúan en el ecuador del planeta y alcanzan los 300.000 kilómetros cuando mañana veis la luna imaginaros que si estuvierais en Saturno los anillos casi llegarían hasta la luna porque nuestra luna está a 384.000 kilómetros y con toda esa extensión resulta que los anillos de Saturno en algunas zonas solo tienen 10 metros de grosor ¿vale? es como un autobús puesto de pie 300.000 kilómetros por solo 10 metros de grosor eso es increíble ¿qué ocurre? que al ser compuestos muy sueltos muy pequeños se pueden producir maravillosos efectos secundarios de cosas como la navidad como tenemos aquí este puntito es una luna que está en su órbita en plena llanura de los anillos y los efectos de la navidad van creando estas montañas que son también para mí uno de los paisajes más increíbles que hay en todo el sistema solar solo hay que cerrar los ojos imaginarse mentalmente vener a Saturno aquí detrás estar en esa pradera de hielo y de repente se elevan esas olas unos 2 kilómetros más o menos ¿no? es un paisaje aducinante yo estoy convencido que las agencias de viajes del futuro van a ir ahí fijo ¿cómo? si llegamos si llegamos ¿y si tenemos el dinero para pagarlo? es un movimiento normal perpendicular al plano ecuatorial del planeta ¿estas olas? sí sí son los pendiguos lo que pasa es que no se hable en un ángulo recto claro es una campana es una campana efectivamente pero es muy plana y eso es debido a la sermitidad del sistema entonces estos surcos oscuros más o menos evidentes se producen los muy poco evidentes y las condensaciones que hay se producen con resonancias pero cuando realmente hay un surco donde falta material es porque la luna esta u otra porque hay varios surcos varias divisiones con su gravedad o se han tragado el material que hay por allí o lo han expedido como es el caso de las sondas una de las fotos más bonitas que yo he visto jamás es esta de la sonda Cassini donde vemos la parte de Saturno que está en la noche aquí es la zona digamos el terminador aquí está la parte de Saturno donde ese día está asomando y aquí tenemos todos los distintos anillos incluso el anillo F este tan irregular tenemos las distintas divisiones y ese puntito de ahí eso eso es la Tierra es una foto que bien podría valer un Pulitzer y de hecho si se hace zoom por los que estén en la primera fila podrán ver que es un poco balado pero haciendo zoom en la imagen se ve que ese puntito en realidad son dos que son la Tierra y la luz otra imagen fantástica que tomó la Cassini a contraluz es decir situándose en oposición con el planeta fue esta de aquí en la que se ve el planeta y todo el sistema de anillos muy exaltado porque el foco de iluminación es decir el sol está detrás con lo cual hasta las partículas de polvo más pequeñas de hielo se pueden ver muy bien todo el hielo de los semillas esto sí no lo de los patios ah sí también esto lo aprendí cuando estuve en el Starmus las conferencias que hacían en Tenerife y estuvo allí la persona que hizo esta foto que era de Pablo en Porto de la NASA que es la agencia chica jefe de la instrumentación de la Cassini en alguna parte de ella y ella comentó allí algo que me dejó a mí completamente perplejo que es que todo el hielo de los anillos de Saturno recuerdo 300.000 kilómetros la zona más fina sobre 10 metros cabe en los patios interiores de un edificio como este luego cuando saldáis os invito que si salís vais a la derecha ahí está la puerta que da acceso al patio y se ve un poco el patio que hay aquí pues si no el edificio que hay enfrente tiene una apertura por esta calle la calle Marcelina pues que vayáis allí y os imaginéis que en dos patios como eso cabe todo el hielo de los anillos de Saturno es una cosa que es a mí me parece increíble yo no si me lo dice uno cualquiera no me lo creo pero ahí en ese sitio con esa científica de la mesa que es la que ha hecho esta foto pues claro la velocidad de efectivo en Saturno tenemos también temperaturas parecidas a Júpiter aquí es un pelín más frío 125 grados bajo cero no es demasiado y también Saturno tiene un porrón de satélites en esta imagen con el recuadro azul está dividida en dos partes por un lado tenemos el planeta y los anillos esto es lo que vemos con los telescopios y luego lo que se veía muy bien encontrado es este otro anillo porque aquí hay mucho polvo mucho hielo aunque nosotros con los telescopios no somos capaces de verlo ni con el Hubble y vemos también aquí un montón de flechas y nombres que son la posición de los satélites que van muchísimo más allá de lo que son los anillos propiamente dicho que vemos con los telescopios por eso lo sabe Saturno muchas veces si queremos ver los satélites tenemos que incluso sacar Saturno en el fondo del campo dejar solo los anillos y a partir de ahí podemos verlo porque también el brillo del planeta puede ser y en la mitad superior vemos esta especie de arcada naranja sería el tamaño de Saturno comparado con el tamaño de los distintos satélites esta de aquí es Titán y aquí tenemos otros cuantos y en algunos casos veis que hay un nombre por abajo y otro por arriba aquí hay dos aquí hay dos en este hay tres en este hay dos eso es porque tenemos varios satélites compartiendo una órbita de hecho hay algunos de estos satélites chiquititos respecto a uno de los grandes tienen una órbita que se llama la herradura es decir si nosotros dejáramos quieta la tratación del satélite grande respecto a Saturno el más pequeño lo que haría sería alejarse dar toda la vuelta por la órbita y cuando se acerca por atrás frenarse para volver hasta el principio eso se llama órbita de herradura y Titán es el más grande de todos con diferencia de hecho es la luna más grande del sistema solar aunque algunos dicen que el Plutón también pero bueno si no es el número uno es el número dos y es una luna fascinante porque tiene una densa capa de nubes que por cierto esta atmósfera la descubrió un astronauta español Tomás Solán desde Guedado Barcelona y ya con las naves espaciales y con infrarrojos y otras longitudes de edad se consiguió atravesar esa densa capa de nubes y niebla y se vio que la superficie tenía albedos es decir reflejos muy diferentes había albedos muy altos que dan un perfil de un suelo claro y otros quedan oscuros y esto que era oscuro la radiación mandada para que nos devuelva el eco simplemente era absorbida entonces bueno hubo algunas especulaciones pero todas ellas acabaron cuando la sonda Cassini soltó la mochila que llevaba que era la sonda Huygens hecha por la agencia espacial europea y la sonda Huygens descendió a Titán aquí tenemos una secuencia esta es la parte más alta de la atmósfera luego ya se empiezan perdón a haber una serie de montañas y valles que por aquí quedan más marcados y aquí esta especie de patas de lo que sé de antenas se ven todavía por aquí hasta que ya se posó en la superficie una superficie en la que se registró una temperatura de un frío que pela y se registraron un montón de una especie de piedras vemos que el paisaje está lleno está completamente cubierto de piedras de hecho Titán parece una pedregal pero salud esto no son piedras al uso como conocemos aquí sino que esto es hielo ultracongelado tan duro como una piedra como la sonda Cassini pasó varias veces bueno ha hecho muchas órbitas alrededor de Saturno y varias veces pasó cerca de Titán se pudo estudiar más en detalle esas manchas oscuras y se vio que eran lagos y se descubrió que en Titán hay un completo sistema fluvial en el que llueve hay lagos se evaporan se crean nubes y vuelve a llover la única diferencia es que no es agua son unos materiales que en la tierra solo se ven como gas como etano y metano pero tenemos un sistema como el de la tierra aunque sea de otro componente hay mucho hidrocarburo y dicen que se parece mucho a como debió ser la tierra la más primitiva por lo cual aquí hemos hecho grandes descubrimientos y bueno no solo son Titán y alguna luna más vemos que en total Saturno tiene 64 lunas no 67 el que me ha dado por qué descubra alguna más como son las demás lunas pues las demás lunas también son muchas con formas de patata algunas más grandes llegan a tener forma esférica por ejemplo aquí tenemos Encélado comparado con la península ibérica Encélado le pasa algo parecido a a Europa es un satélite que tiene una capa de hielo que tiene fracturas sobre todo en los polos en este caso no en todas partes pero sí sobre todo en los polos lo llaman las las raíjas del tigre no sé de dónde saca su nombre no lo conocéis y también especulan con que ahí de abajo puede haber un océano por lo cual es un candidato para la luz la sombra Cassini nos ha regalado fantásticas imágenes con algunas de esas lunas en los anillos de plano fijaros que la sombra de los anillos está por debajo es decir que nosotros desde la tierra veíamos los anillos algo abiertos también hemos visto aquí el anillo F que antes os comentaba que está atrevesado y es que tiene dos lunas llamadas pastoras Pandora y Pan una tiene una órbita un pelín más interna que la otra las dos se van alternando y con su efecto gravitatorio van digamos obligando al material de ese anillo a quedarse en un carguín muy definido aunque en función de cómo esté la una respecto a la otra pues parece incluso que está trenzado no está trenzado pero sí que se pierde bien otra luna que a mí me parece increíble o alucinante muy curiosa es el Perión que la tenemos aquí lo mismo recuerdo de una hoja la gana es de cogerlo y de echarle jabón ¿no? es llamativamente curioso este cráter que tiene aquí con su repunte correspondiente y cómo los cráteres que ya había pues los han marcado esta es una luna de una densidad bajísima porque ahora el impacto tuvo que ser relativamente suave porque si no lo hubieran reventado de todo y luego también tenemos a una luna servicio de limpieza que nunca se pone en huelga que es Japeto durante muchos años cuando los telescopios no eran demasiado buenos los astrónomos se preguntaban por qué había esa diferencia de albedo en la luna por qué había una parte queda muy oscura y la otra queda muy clara vosotros habéis ido en coche hasta Huelva o Gerona o La Coruña ¿entonces os ha llenado el parabrisas de mosquitos? pues lo mismo pero no sólo tiene esta fantástica dicotomía sino que además en su ecuador y aquí se ve tiene una cresta montañosa una especie de sierra que le da a este satélite una forma como de nuez y eso durante muchos años también ha sido un misterio y sigue siéndolo en parte pero se ha visto que no es la única luna que tiene esta especie de bordillera ecuatorial hay más tenemos muchas otras lunas aquí tenemos por ejemplo a pan y vemos como tiene una cordillera ecuatorial verdaderamente exagerada aquí tenemos un detalle también de los anillos con una división y aquí en medio hay un pesatrenza porque tiene también sus lunas pastoras aquí tenemos dos lunas y luego la luna más simpática de todo el sistema de Saturno que es Mimas a la que muchas veces han comparado con la estrella de la muerte de la guerra de las galaxias que en esta imagen no tanto pero las primeras imágenes que mandó la sonda voy ayer la verdad es que desaparecían luego con esta ya como han sacado el cráter desde otro ángulo perdón una iluminación de otro ángulo ya no tanto pero las primeras imágenes decían que por cierto preparando esta charla así para los frikis preparando la charla yo quería esta imagen para reforzar la idea de Mimas y de la estrella de la muerte y me he encontrado con que hay frikis en internet que te sacan el tamaño de la luna el tamaño de la estrella de la muerte del episodio 4 la del episodio 6 y del episodio 8 hay unas cosas que es importante pero bueno vamos a quedarnos con Mimas la que se parece a la estrella de la muerte y más allá bastante más allá está algo así como que la mitad del sistema solar todo lo que os he contado es para llegar a la mitad ¿vale? es donde se encuentra Urán aquí le tenemos en comparación con la Tierra es bastante más grande tiene 27 satélites es un planeta que tiene su eje de rotación tumbado es decir a 98 grados por lo que este planeta no gira así sino que rueda como un tonel tiene unos anillos incompletos también una de esas cosas raras que y aquí ya la temperatura ronda los 215 bajo cero hay que abrir así pero además en comparación con Neptuno en comparación con Saturno y sobre todo con Júpiter que también son planetas graciosos como este este apenas se radia calor por lo que allí que sí que verdaderamente hace frío y un poco como anécdota os puedo decir que el listado aquí en qué año de qué hemisferio en el norte o en el sur era invierno o verano ¿vale? y podéis ver pues en 1902 nos vamos al año 66 es decir su órbita son 84 años y otro planeta que es muy parecido en tamaño es Neptuno Neptuno de un color mucho más azul marido tiene un tamaño muy parecido al de Urano aquí también lo tenemos comparado con la Tierra y también lo tenemos con el Trotón que es una de sus grandes lunas que es la que le disputa a Titán eso de ser la luna más grande del sistema solar este planeta fue descubierto gracias a las matemáticas cuando William Herschel descubrió Urano con el telescopio pues ya lo que hicieron los astrónomos fue seguirlo y a medida que lo seguían a lo largo de los años con órbita de 84 años hasta que se trajan varias posiciones como para tener una idea clara de cómo es esa órbita pasó un tiempo y se dieron cuenta de que la órbita de Urano era muy rara y ahora era la conclusión de que algo tenía que estar tirando de él entonces dos matemáticos uno con enchufe y otro sin enchufe se pusieron a calcular el inglés que no tenía enchufe que era John Cochada se fue a Greenwich y dijo oiga que he calculado que tiene que haber algo miren allí el de Greenwich le miraba así y el otro el francés que era el de Berlín se tenía enchufe hizo los mismos cálculos y le escribía a su colega por ejemplo de teléfono y de Whatsapp entonces le dijo un colega del Observatorio de Berlín el señor Gale oiga mire usted allí y miró allí y allí no pero justo al lado es donde estaba ese planeta así que fueron las matemáticas las que descubrieron la planeta que tiene los vientos más veloces en todo el sistema solar se alcanzan 1650 kilómetros ahí los huracanes son de categoría ¿cuánto? tiene 14 satélites la temperatura baja a 235 grados bajo cero y aunque solo tenemos datos de una sonda que pasó por allí a toda leche que es la Guaya sí que se cree que esta atmósfera que vemos aquí en esta imagen de la Guaya solo es un 10% del planeta porque ya a partir de ahí el gas atmosférico se litúa por la presión de lo que hay encima y que el manto del planeta es en realidad un océano de agua y armoníaco que puede llegar a temperaturas de 4 meses de 100 grados es importante saber que ahí también hay agua porque cogerla sea un poco más difícil y más allá están Plutón y Caronte un sistema perfectamente considerado como planeta doble donde están enrocados ya que si nuestra luna siempre nos mira con la misma cara Caronte siempre mira con la misma cara a Plutón pero es que además su órbita dura lo mismo que tarda Plutón en dar una vuelta sobre su propio eje por lo que desde una parte de Plutón nunca se ve a Caronte y desde la otra siempre se le ve desde allí pues el el panorama tiene que ser espectacular esta este dibujo fue hecho antes de que pasara por allí la sonda New Horizons y ya se especulaba que tenía que tener una atmósfera lo cual esta imagen demuestra que si la hay y si hacemos una aquí en una de estas zonas o los bordes de esta zona blanca vemos que también esto está muy fracturado y se cree que en las zonas más profundas aquí también puede haber no un océano pero es un mar con agua líquida pues allá lo veremos bien ¿qué ocurre? pues como dicen aquí al pobrecito Plutón la descatalogaron como planeta le hicieron abandonar el club de los planetas aunque tuviera buen corazón y eso ¿por qué? pues porque a medida que mejoran los instrumentos se descubren más cosas y se descubrió que después de Plutón no solo estaba Plutón y Caronte sino que también había un porrón de otros cuerpos transneptunianos que de hecho falta uno que es el 2007 y aquí ya se nos empiezan a colar nombres que no son ni dioses griegos como Neptuno ni dioses romanos como Julius sino son dioses hawaianos como Jaumea Makemake Huaoa o Baenua que son de llevar estos nombres porque se han descubierto desde observatorios situados en Hawái pero que lo descubra puede poner el nombre que es la de Adana mientras no suelen más de ningún idioma Adana entonces claro aprenderse los planetas es fácil pero si le añadimos todo esto se nos van a contocircutar los pequeños entonces para que no tuvieran que aprenderse entre otros planetas y viendo que la fauna que hay aquí que es un fondo muy amplio complica mucho las cosas decidieron cambiar el criterio y decir bueno pues un planeta tiene que tener ciertas características es decir primero tiene que ser esférico o sea que de todos esos que tienen forma de patata no vale segundo tiene que haber limpiado su órbita de otros objetos por lo cual ya casi ninguno es planeta porque Júpiter tiene los estrellanos por detrás y por delante los estrellanos por delante los obreros por detrás porque la luna tampoco perdón la tierra tampoco tiene una luna entonces bueno vamos a dejarlo de los criterios y vamos a decir vale y aquí tenemos los planetas enanos el sistema solar a los que habría que unir el mayor de los asteroides que ha sido en este caso no degradado se lo ha extendido al planeta enano que es y que hay más allá de todo esto hemos dicho que hay más objetos porque esos eran los planetas enanos pero hay muchos más objetos y algunos de ellos tan curiosos como este que es el charlico descubierto donde un equipo de hispano-argentino o argentino-hispano por orden de cantidad de gente que trabajó en él descubrió que uno de estos objetos tan neptunianos tenía incluso un anillo y aquí tenéis el tamaño de ese objeto y el del anillo comparado con lo que sería Buenos Aires y Uruguay entonces el charlico este lo que hemos visto hasta la vida es con luna ahora también con la nilla curioso va de curiosidades esto todo eso se mueve por aquí es decir más allá de Neptuno y se llama el cinturón de Kuiper porque el señor Kuiper fue el primero que especuló con la existencia de ese cinturón pero eso es una parte muy pequeña porque todavía nos queda mucho el sistema solar os había contado que Urano era más o menos la mitad salió las noticias este año al principio de que habían descubierto otro planeta más porque claro había muchas perturbaciones lo mismo que Urano y Neptuno pues decían que tenía que haber otro más aunque en esta ocasión han mirado y no han encontrado nada así que por lo menos de momento lo vamos a esperar y si no vamos a descartar la existencia de más planetas aunque puede ser que los haya porque están tan lejos que para que nosotros los descubramos nos hacen falta unos instrumentales que no no obstante todo eso está hasta donde más o menos han llegado los ingenios construidos por el ser humano más lejos más lejos que son las ondas Pioneer y las ondas Voyager en esta imagen vemos este cuadro de dos planetas hacia donde han sido lanzadas y vemos este óvalo naranja que es más o menos la frontera donde llega el viento solar todavía con una fuerza suficiente como para equipararse con los vientos y corrientes de gas que hay en las estrellas como el sol se va desplazando pues tiene una especie de frente de choque y todo esto lo vemos mejor si sacamos zoom y dejamos el planeta el sistema solar muy pequeño fijaros en esta imagen después de los objetos transneptunianos después del sitio donde la influencia del viento solar se anula que es donde están las voyagas después hay mucho más nos falta el sistema objeto entre comillas más grande de todo nuestro sistema solar que es la nube de Oort lleva el nombre de Oort con un astrónomo que fue también que la propuso pero yo quisiera que os fijarais en esta escala no es una escala lineal es decir el 100 este tendría que estar 10 veces más lejos del 10 el 10 tendría que estar bueno esto más o menos así puede ser pero esto tendría que estar 10 veces más lejos con lo cual la nube de Oort ¿dónde acabaría esta escala? en Segovia en una recreación artística aquí dentro estaría el cinturón de Kuiper que haciendo zoom le vemos aquí y como vemos ya la órbita de Plutón y la de todos los demás planetas ahí dentro en esta nube más o menos esférica es una recreación artística hay miles de millones de núcleos cometarios ultracongelados que son portadores de agua y esos cometarios de vez en cuando de vez en cuando tienen a bien caer hacia el interior del sistema solar y venir a visitarlo lo cual está muy bien sobre todo lo que ocurrió en el pasado que muchos de estos no visitaron se estallaron contra la Tierra y parte del agua del que estáis hechos o el que habéis bebido lo vino de ahí muchos hemos tenido la gran suerte de ver el cometa Helbop de ver el cometa Hiakutake los más veteranos que conoceréis están aquí ¿no? el West pero claro desde la Tierra se ve así ¿cómo es el núcleo de un cometa? la agencia espacial europea ha tenido la gran capacidad intelectual científica tecnológica de ingeniería llamarlo como queráis para mandar una sonda a uno de esos núcleos cometarios y no solo eso sino que lo puso en orden alrededor de eso lo primero que se descubrió y aquí abajo no se ven bien es que tenía forma de patito de goma de esos de la mañana luego ya se vio que eran dos cuerpos que están unidos por una frágil gravedad tanto que un observador un astronauta situado aquí en el cuello que es esta imagen de aquí pues alguien que estuviera situado aquí al borde del abismo de esta montaña con un sencillo salto podría llegar al otro cuerpo claro si en un sitio como estos con tan poca gravedad tardas muchas horas en caer por un precipicio pues para ir de un lóbulo a otro tardarías mucho lo cual tienes que apuntar muy bien porque si no como eso va girando igual fallas ¿vale? para que os hagáis una idea aquí tenéis la comparación de lo que es el núcleo de este cometa con la ciudad de Madrid es decir sería del Palacio Real a la Plaza de Toros del Palacio Real a la Plaza de Toros y algo como eso hemos mandado una nave cuando esto estaba a 500 millones de kilómetros y hemos conseguido frenar ponernos en órbita y no solo eso sino además bajar un cacharro que después de varios botes ha conseguido aterrizar por eso no se fijó bueno también no hubo mala suerte de intervistar justo el pico y tal pero bueno en la televisión alemana hubo mucho cachondeo que la sonda de alfile no consiguiera aterrizar bien porque los tres componentes que hacían que aquello se pudiera anclar a la superficie eran alemanes y ninguno de los tres funcionaba lo que pasa es que no fue culpa de los ingenieros es que nadie previó que el suelo iba a estar tan duro porque aunque esto es algo así como una bola de nieve sucia la parte que es agua está tan congelada aunque tú lances un arcón es como si le lanzas un mosquito a una vieja así que para la próxima yo creo que ya tendremos la lección aprendida y se inventarán otra cosa bueno vienen de la nube de Horta hay algunos cometas que tienen periodos muchos más próximos muchos más cortos y eso es porque se mueven en zonas mucho más internas del sistema solar pero siguiendo con la celda loarínica antes habíamos llegado aquí a la nube de Horta y siguiendo con la celda loarínica vemos ya la primera estrella es decir nuestra frontera exterior del sistema solar casi llega a la mitad del camino de la estrella más próxima a nosotros que me imagino que esa estrella también tendrá su nube de Horta propia las dos no se tocan pero casi pero es que no es solo eso hay estrellas a las que se les ha seguido son las estrellas que tienen que están próximas a nosotras que tienen un movimiento propio grande y se puede calcular cuál es su órbita alrededor del centro de la galaxia y lo que se va a acercar con respecto a nosotros y fijaros que Sirio las estrellas de Alain las estrellas de Bernal muchas de estas se acercan mucho a la nube de Horta pero incluso está previsto que en 1,3 millones de años la estrella X 710 va a entrar bien entrada en la nube de Horta con sus correspondientes perturbaciones de las órbitas de estos cometas que algunos lo lanzan afuera y otros lo lanzan hacia adentro pero no es el único caso en el futuro sino que se ha descubierto hace un par de años de un tal Solz que hubo una estrella que hoy en día está a 20 años luz y que forma hoy en día una pareja con una nana marrón que esa pasó hace 70.000 años por la nube de Horta es decir otra estrella ha pasado por una zona de nuestro sistema solar increíble ¿verdad? y donde se encuentra ese sistema solar en el que a veces nos invaden no los alienígenas sino otras estrellas estamos en una especie de nube local de gas en este caso en esta imagen el Sol se mueve hacia arriba el centro galáctico estaría en el centro y aquí tenemos un montón de estrellas que tienen también está esta especie de onda de choque y fijaros que aquí hay bolas azules que son estrellas que tienen planetas alrededor exoplanetas de hecho deberíamos de añadir uno aquí en Alfa Centauri esta imagen es anterior a ese descubrimiento todo esto es parte de una zona más compleja de lo que solo vemos con los telescopios con los telescopios vemos pues Sirio la estrella Bernal por San Alcentauri Vega estas estrellas de Carpetini que ya son más débiles sino que hay bolsas de gas bolsas de polvo hay zonas más vacías que se pueden representar con colores y en este caso tenemos representado aquí un vacío o una zona un poco más vacía con colores amarillos y tenemos una digamos bolsa de gas y de polvo interestral representado en azul tenemos aquí un montón de estrellas podemos ver aquí las Iades por ejemplo Aldebarán podemos ver Arturo aquí hay otras estrellas Aliot por ejemplo Alcaíz y aquí está el Sol en el borde de una de estas partes amarillas que tienen una menor densidad estoy hablando hablando de algo que tiene mucha menor densidad que el humo de un cigarrillo que la nube en el cielo estamos hablando de densidades de muy pocos átomos por centímetro por metro cúbico si retiramos zoom y vemos esta zona de la parte izquierda aquí en la parte derecha vemos que hay otras cosas análogas en esa zona lo que pasa es claro el gas no se ve lo que se ve es esto y una de esas estrellas una esta la que es un poco brillante no sé qué una de esas es lo que sería el Sol que si nos retiramos veríamos los brazos espirales de la vía delante como nos movemos en una dirección porque estos brazos espirales se van moviendo y el Sol se mueve en dirección a la nebulosa de Norteamérica y es aquí donde estamos en esta ilustración pero un momento un momento un momento un momento se nos ha olvidado lo más importante de todo no se puede acabar esta charla sin hablar de lo más importante así que vamos a volver poco a poco vamos a volver a la zona en la que se encuentra el Sol a la zona donde ya han llegado las naves espaciales vamos a ver una foto hecha por una de las naves espaciales que es la bollaria y en la imagen en un rinconcito de la fotografía regresada por uno de estos rayos que es un efecto de la óptima cuando vuelve cuando haces una foto al Sol pues en medio de uno de esos había un puntito válido azul eso es la Tierra ahí vivís vivimos 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 eso también acercándonos un poco más esto ya es una foto familiar mal vivimos y acercándonos más pues ya vemos esto que técnicamente incluso se puede considerar un planeta doble la runa es muy grande para con la Tierra y la luna la luna cuando se formó porque un planeta o un protoplaneta chocó contra la prototierra así más o menos en ángulo todavía hay discusiones pues una vez que eso ocurrió ese material se puso en órbita si no se escapó se volvió a caer con lo cual la Tierra llegó a tener un anillo también ese anillo acabó formando una luna pero la formó mucho más cerca de donde está hoy en día es decir las salidas de la luna hace muchos miles de años millones de años tenían que ser verdaderamente espectacular ¿qué ocurre? con una luna tan cercana las mareas tenían que ser enormes poco a poco con todas las olas chocando contra las rocas pues la velocidad de rotación de la Tierra se ha ido frenando la luna se ha ido alejando hasta tal y como estaba hoy en día pero al principio con esas diferencias de marea se crearon charcas que en los momentos de marea alta eran accesibles por mar y en los momentos de marea baja estaban muy lejos y eso fue piensan los científicos uno de los motivos que obligó a la vida en la Tierra que estaba en el agua a tener que desarrollarse evolucionar para poder conseguir sobrevivir en Tierra y es una de las razones por las que quizá la vida llevó a conquistar la parte de Tierra de nuestro planeta esa luna que vemos en el cielo que tiene una rotación sincrona con nosotros es decir siempre nos muestra la misma cara y vemos de ahí sus fases es decir cuando la luna está entre el Sol y la Tierra pues vemos la parte de la luna en la que es de noche bueno no es nunca de noche porque la Tierra le refleja la luz y de ahí que se produzca la llamada luz enicienta que es cuando vemos un poquitín de la parte iluminada por el Sol y en esta parte donde es la noche pues hay un pedazo poco allí llamado Tierra que te ilumina todo en la que va desplazándose pues vemos el cuarto creciente es decir del 50% que ilumina el Sol vemos la mitad aquí vemos todo terreno lleno y el cuarto no igual es el único cuerpo del sistema solar aparte de nuestro que hemos pisado y aquí hemos dejado un montón de basura nos hemos dado cuenta ya solo con los telescopios que ahí había un montón de montañas que había cráteres había valles valles como este aquí que había tubos volcánicos pero miles por donde miles en la luna hay un montón de cráteres por lo cual la luna también es un gran escudo protector de la vida de la Tierra la zambombazo que se ha llevado no nos lo hemos llevado todos conocemos como se producen los eclipses pues acaso lo pongo aquí en el vídeo pero aquí en la Tierra tenemos la enorme suerte de que podemos disfrutar de eclipses de Sol podemos disfrutar de eclipses de Luna y solo 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 en la Tierra se producen los eclipses de Sol con la espectacularidad que se producen aquí aquí veis como la Tierra arroja un cono de sombra y la Luna pasa por él como el Sol no es una fuente de luz puntual sino que es muy grande pues tenemos un cono de sombra y un cono de penumbra por eso tenemos esas distintas fases de los eclipses lunares y que decir de los eclipses de Sol pues este es el que grababa Jaime cuando fuimos en el 2002 a Australia a verlo aquí tenemos estos son nubes el Sol estaba a 8 grados sobre el horizonte o sea nada si aquí vemos ya como la Luna ha ido comiendo entre comillas el disco del Sol vemos que ya va faltando menos que sigue habiendo nubes de hecho estábamos en una población de 2.000 personas donde había fácil 200.000 visitantes y la mayoría se fue a la playa a verlo nosotros decimos escondernos porque hacía mucho viento la mitad de la gente que estaba en la playa lo vio y la otra no con las nubes aquí vemos que ya no falta casi nada los nervios están afuera de 10 la tensión es máxima los que fuimos a verano a ver el Eclipse de Estados Unidos los rememoramos y hay un momento donde la luna está corriendo en su totalidad el disco solar aquí le falta muy poco y cuando llegue a la totalidad se puede quitar el filtro con lo cual ahora veréis una explosión de luz aquí todavía hay rayos de sol que se están escapando por los valles lunares pero en medida que la luna se va moviendo pues lo va tapando esas son las las de diamantes con las de vale y luego veis un montón de puntitos rojos que eso son esas protuberancias que visteis en la primera imagen que eran mucho más grandes que la tierra y esa especie de halo así como amarillento esa es la atmósfera del sol muy tenue pero a una temperatura de dos millones de grados ya se empieza a ver por el otro limbo en la parte izquierda de la pantalla como vuelven a aparecer primero esas protuberancias y luego ya como asoma de nuevo el sol por detrás del ángulo pues solo aquí en todo el universo conocido se produce esta espectacularidad porque solo aquí la luna es tantas veces más pequeña como tantas veces está más cerca del sol como que ambos tamaños aparentes coinciden en el pasado no fue así recordados de que la luna se aleja a medida que la tierra va dando la rotación en el futuro tampoco será así así que podéis considerarlos muy afortunados de vivir aquí y ahora es además la tierra un cuerpo activo geológicamente nos enseñaron en el colegio lo de las placas tectónicas cuando fuimos a Islandia a ver las auroras pues aquí lo vemos esta es la placa europea y esta es la placa americana que sí que siempre tienen que estar por encima pero subiendo por este caminito llegas a un sitio donde puedes poner un pie en cada placa aunque el coche necesito ayuda y no mirando para aquí abajo no se ve al infierno pero es que tenemos también una atmósfera que nos protege una atmósfera en la que se producen rayos que junto con los materiales que había aportaron energía para que se pudiera formar la vida al menos eso en día en los experimentos pero no solo tenemos una atmósfera protectora sino tenemos un campo magnético protector que nos desvía los rayos mortíferos del Sol y además nos hace colarse por los polos a las capas altas de la atmósfera lo que produce esas espectaculares auroras que además aquí está combinada con la erupción de un volcán donde también hemos obtenido mucha energía y en ese sitio es el único sitio de todo el sistema solar donde tenemos donde tenemos vida donde tenemos una vida muy variada donde tenemos una vida que incluso ha llegado a construirse un gimnasio con pistas espectaculares donde tenemos una enorme diversidad que ha ocupado los mares que ha ocupado la tierra que ha ocupado el aire aquí están los señores astronautas trabajando duro bueno no tanto le doy con la cabeza y este lugar que habíamos visto como un puntito desde los confines del sistema solar gracias a las ondas en el espacio el agua se toma a bocaos literal ahí el agua se come a bocaos los millas es más difícil pero bueno como os decía este lugar con vida que habéis visto en un puntito ovalado ahí debajo de los anillos de Saturno y que habéis visto como un puntito pálido azul desde los confines del sistema solar ese es el único sitio que tenemos para vivir y es la única patera que tenemos para viajar por las inmensidades del océano cosmos y tenemos que cuidarla ya vemos lo que pasa afuera que no se pueden aparcar así que está en manos de todo cuidarlas y con esto vamos a dejar aplausos 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 perdón ¿alguna pregunta? no no es una pregunta el asteroide que se ha descubierto hace una semana y que no sepa el cálculo de la órbita viene del espacio exterior del sistema solar que además es metálico vamos a dejar ese asteroide metálico que viene de otras estrellas vamos a dejar que calculen un poco mejor la órbita a lo mejor no viene de fuera me cuesta un poco creerlo es posible pero me cuesta creerlo aunque sea metálico tampoco hay que imaginarse que sea una nave espacial es una nave espacial que no esté habitada es una nave espacial ¿hay alguna pregunta más por ahí? muchas gracias bueno pues muchas gracias aplausos 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 bueno pues aplausos 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 Gracias. Gracias.